Urina es la división de comida para mascotas de Nestlé. Esta fábrica está ubicada en el estado de Guanajuato, en México. Sabemos de Premier Tech a partir de que nuestro corporativo en San Luis, Missouri nos recomendó una solución de paletizado que ellos ya habían experimentado de años anteriores. Para la construcción de esta fábrica nos dimos a la tarea de buscar a Premier Tech en sus filiales en Latinoamérica. El objetivo principal de haber comprado equipos Premier Tech era mejorar nuestros indicadores de seguridad, donde buscamos cero accidentes, cero incidentes, y con esto proporcionar seguridad a nuestro personal y proteger nuestros equipos. Premier Tech nos ha ofrecido esas opciones, desde rejas, interlocks de seguridad y dispositivos que nos han ayudado a mejorar las condiciones laborales en nuestras fábricas. Adicionalmente, siempre hemos tomado mucho en cuenta las velocidades y el performance de eficiencia de las máquinas y afortunadamente hemos encontrado buenas soluciones. Con los robots paletizadores tenemos las velocidades que necesitamos y la integración de los robots con las jaulas de paletizado, envolvedoras y mesas de transporte han sido una buena solución. Los desafíos a los que nos enfrentamos durante el proceso de instalación del robot como tal fueron bastantes, desde crear las recetas hasta lograr estabilizar el proceso, trabajar con las velocidades nominales, que el área de su play chain aceptara las estivas, entonces los desafíos fueron grandes, pero nos dejaron mucho aprendizaje. En lo personal a mí bastante, porque yo nunca había trabajado con robots, entonces el aprendizaje fue bueno y los desafíos fueron bastantes retadores, pero ahí estamos. Sí, en general estamos muy contentos, muy satisfechos, como tal para todos es imposible ser perfecto, cada proceso, cada zona tiene sus requerimientos especiales y los va teniendo cada vez más de acuerdo al requerimiento de proceso y cómo va evolucionando tanto el mercado comercial como los requerimientos de proceso. Así como mantenimientos o como mejoras tecnológicas, es una evolución constante y lo que nos ha dado Premier Tech es esa versatilidad. Si necesitamos algún detalle, alguna mejora, si tenemos alguna propuesta, están abiertos a escuchar y si es posible realizar dicha modificación, se realiza, se tiene el soporte, ya sea vía remota, vía telefónica o físicamente en planta. Siempre ha sido una respuesta oportuna, amable y muy asertiva en cualquier detalle que se ha tenido con respecto a nuestros equipos, sus equipos. Otra vez hablando generalmente, como proceso, como industria, es muy versátil, manejan muy buena tecnología, se adecua mucho al proceso y a la necesidad del cliente. Y aparte de eso, pues ofrece un soporte constante, que es lo que yo veo más importante de todavía entregar un equipo perfecto. Nos entregan un servicio para una constante mejora de acuerdo a la necesidad de cada proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!